Maestro, y de sordo, Arnaldo Cáenzuela Si, señor, me lo sé si, yo, me lo sé si, yo, me lo sé si, yo, me lo sé si, yo Si, señor Ni se escucha en la vela enramada, el román se cambió de ayer Ya no se oyen rodar la secuela, zapateando un patato en la siega Ni se escuchan los tristes becas, recordando el perdido querer La brocha de ojos negros, vestida de brindadera Recozada en la tranquilidad, no esperabas al forzar Y el país arrua de la fiesta, la misteriosa laguna Ni se escuchan noches de luna, el pericol nacional Ni se escuchan noches de la vida Ni se escuchan noches de luna, el pericol nacional Ni se escuchan noches de la prise de la crema Ni se escuchan noches de la vela enramada, el de la gruñiz